Oigan, me da hasta pena enseñarles mi cuarto Ok, como quizás ya sabrán o si no saben, me fui de viaje como 40 días Entonces saqué todas las cosas de mi maleta, entonces mi cuarto quedó hecho un desastre Les voy a poner algunos clips de cómo estaba porque ya no está así Porque obviamente yo no podía ni siquiera acostarme en mi cama Entonces tuve que limpiar un poco Literal solamente acomodé las cosas donde deberían de ir Pero en este video voy a hacer una limpieza extrema Quiero hacer una depuración, quiero sacar cosas para vender, sacar cosas para regalar Y algunas cosas que sí me voy a quedar Voy a organizar mi closet completamente Siento que esta vez sí voy a sacar muchas cosas Porque no sé, quiero cambiar también mi estilo completamente Una de mis metas para este año es como encontrar mi estilo Y cambiar un poco mi estilo O sea, a mí me gusta mucho usar como ropa oversize Porque me gusta mucho estar cómoda Pero siento que muchas veces como vestirte así diariamente Como siento que da la impresión de ser una persona floja Porque no tomo el tiempo de arreglarme Y no sé, quiero cambiar eso este año Quiero como esforzarme un poco más para arreglarme No estoy diciendo que si usas ropa oversize eres floja Simplemente eso es como mi perspectiva de mí Y aparte porque es así como me visto todos los días Entonces, ajá Lo único que he limpiado bien, bien, bien a profundidad Es el tocador Que ahorita tiene como cosas encima Porque obviamente como voy limpiando otras cosas Pues voy poniendo ahí arriba otras cosas Pero ya saqué la ropa de ahí Ya saqué ropa que voy a regalar o vender Ya limpié como la parte de abajo y todo eso Pero falta todo el resto del cuarto Entonces vamos a empezar porque creo que esto me va a llevar mucho, mucho tiempo Este va a ser el outfit de hoy para limpiar Algo cómodo Oigan, es que a mí me encanta estar así cómoda todo el tiempo O sea, yo por mí saldría así a la calle Así es como se ve el cuarto ahorita Esto es lo que ya limpié Solamente tengo algunas cosas arriba que he puesto Pero ya está como limpio y organizado Todo aquí abajo igual Vamos a empezar por el escritorio Porque es una área que uso muchísimo Entonces ya la quiero tener como limpia y ordenada Me voy a poner mis audífonos Porque quiero escuchar un podcast Y también me gusta escuchar música mientras limpio Ahorita estoy escuchando este podcast Que es como de misterio ¡Suscríbete! 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 Me toca arreglar mi librero y estoy en un dilema porque tengo muchas cosas de K-pop como álbumes, marriage y así Pero también tengo muchos libros, entonces no sé si en el librero dejar como así como lo tengo como las cosas de K-pop O mejor poner mis libros, o sea, no sé Porque es que igual aquí tengo como una sección de Harry Potter y me gusta esa sección Entonces no sé si quitar como todo lo de abajo y poner esto de abajo que son como cajitas y así en otro lugar Y aquí mejor poner más libros porque necesito más espacio para libros No sé, ahorita vamos a ver la manera de cómo acomodamos todo esto ¡Suscríbete al canal! Me gustó mucho cómo quedó, se ve súper más organizado y más bonito todo Y oigan, me quedó muchísimo espacio aquí, lo cual me gusta porque es mejor tener espacio a no tener nada Entonces ahí voy a poner los libros que vaya comprando y así Que una de mis metas de este año es leer todos los libros que ya tengo O sea, no seguir comprando más libros si no termino de leer los que ya tengo Porque siempre me pasa que cuando voy a la librería me gustan otros libros y me llaman la atención y los compro Pero no termino de leer los otros Entonces una de mis metas de este año es no gastar en libros que no necesito O sí, primero terminar los libros que ya tengo aquí Entonces sí, me falta esto de aquí arriba, ahorita lo voy a ordenar Pero también me faltan estos cajones de aquí abajo Que estos son los típicos cajones en los que guardas cosas que no utilizas mucho Por ejemplo aquí tengo libretas de la escuela que no he tirado porque siento que las cosas que tengo ahí anotadas me sirven Entonces ahorita voy a ver qué hago con eso, si sí boto alguna o no Y por acá abajo tengo muchas cosas Es como el cajón donde metes cosas que no tienen un lugar Este es mi cajón Entonces mayormente tengo como cosas como para decorar, como para hacer manualidades, como para fiestas Vamos a organizar todo esto también Este es mi cajón Oigan pues hoy es otro día y hoy voy a limpiar este mueble Que como verán tiene muchas cosas encima Porque ahorita que estuve limpiando los demás muebles Como que lo que no sabía dónde poner lo ponía en este mueble Entonces hay muchas cosas aquí arriba Y también aquí abajo tengo como cajones con ropa Entonces voy a sacar toda la ropa Para sacar ropa que voy a regalar Ropa que puedo vender o ropa que se me va a quedar Y acomodarla toda bien Antes de empezar a limpiar les voy a hacer un pequeño haul De unas cosas que compré de San Valentín Las tenía aquí arriba porque estaba esperando grabar el haul para después ya acomodarlas en su lugar Entonces vamos a hacer eso primero Me compré este molde de silicón Que siento yo que sirve como para hacer hielos o hacer chocolates en forma de corazón También compré este otro molde de corazón Todo lo que compré tiene forma de corazón Pero este molde sí es en específico para hacer hielos No sé realmente cómo funciona No sé si el agua se pone a través de estos huequitos Ya lo voy a averiguar Pero bueno, compré este Y también compré esta espátula que ya la había visto Me parece que en Amazon o en Shein Y pues la vi en Walmart y estaba mucho más barata de lo que la había visto Y me gustó Entonces la compré También me compré dos vasitos Compré este que fue mi favorito Tiene como... Está sucio pero se ve así Todavía no lo he lavado Pero tiene como varios corazoncitos Y no sé, me gustó mucho Y también compré este que dice Be Mine Y siento que voy a estar usando este vaso de aquí al 14 de febrero Lo voy a estar usando mucho para mis videos y así Y bueno, compré otras cosas que no son del 14 de febrero Son más como cositas que me gustaron Compré este exfoliante Que ya lo he probado anteriormente Pero he probado el de café No había probado este Y aparte me gustó porque es rosado O sea, ya lo había visto antes en Pinterest y así Pero nunca lo había visto en persona Como que siempre estaba agotado este Y cuando fui solamente quedaban dos Entonces me traje uno Y bueno, también me compré este bálsamo de My Melody Y este lip gloss de Hello Kitty Nunca había visto cosas de My Melody o de Hello Kitty en Walmart Pero me lo encontré en el área como de cosas para niñas Como de liguitas, cositas para el cabello y así como para niñas Y me lo compré Se ven muy bonitos Los voy a traer en mi bolsa Y eso es todo lo que compré ayer en Walmart Y ahora sí vamos a empezar a limpiar el mueble ¿Qué pasa? Bueno, ya está listo Entonces va a lavar Y ahora sí, vamos a hacer un dibujo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí abajo no va nada, solamente tengo algunos zapatos, bolsas, pero yo ya lo llené de cosas porque como he estado limpiando los otros muebles, pues aquí es como que pongo las cosas que no tienen un lugar todavía o que necesito acomodar. Entonces sí, pues ahorita vamos a acomodar todo esto. También tengo este otro lado del closet, pero esto ya lo acomodé, solamente acomodé esto de arriba y esto de abajo, pero me hace falta acomodar... No sé si se ve en la cámara, creo que sí. Me hace falta acomodar todo este mueblecito que es como de ropa interior y unas cajas que tengo aquí abajo, necesito sacarlas, ver qué tengo, sacar las cosas que ya no voy a utilizar y así. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer ahorita. Bueno, tengo. Pero antes les voy a enseñar unas cosas que compré para el cuarto. Son como más cosas como para decoración. Son cosas que compré en Italia y pues no las he puesto porque según las iba a poner cuando mi cuarto ya estuviera más ordenado. Ok, esto es lo primero. Ok, esto está súper bonito, me encantó cuando lo vi. Yo quería como un alajerito, algo chiquito como para meter cositas. Tiene como muchas piedritas por todos lados y siento que va con las vibes de mi cuarto. Tiene como un conejito aquí y también se abre esto. Entonces puedes meter aquí adentro cosas chiquitas como aretes, unos anillos y así. Y sí, este creo que lo vamos a poner en mi tocador. Ok, lo siguiente me emociona muchísimo porque es la caja más grande y aparte ya sé qué es. Este lo voy a poner al lado de mi cama porque está muy bonito, lo quiero tener ahí. Y aquí trae algo ahorita. Vamos. Uy, se me cayó. Miren qué bonito está. La decoración es como del cascanoeces, entonces tiene aquí al rey rata. Tiene aquí como algunas flores, zapatillas de ballet, al cascanoeces. Lo que se me cayó es lo que va aquí en la parte del medio. Estaba editando este video y me di cuenta que se había cortado la parte del haul. Entonces les voy a enseñar rapidito porque solamente son dos cosas. Lo primero es esto que se supone que es como para colgarlo. Aquí trae esto como para colgarse. Pero yo lo voy a poner en mis estantes que tengo acá. También siento que se vería bonito como en un librero o así. Esto está súper bonito porque es como si fuera un mini librero y tiene varios libros por acá. Tiene unas velas, bueno la vela está acá. Un cuadro, cera, una pluma me parece. Tiene igual como papel para cartas y así está muy 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 padre. Me acabo de dar cuenta que lo siguiente ya se los enseñé en el haul de navidad. Porque esto me lo regaló mi hermano para navidad y es esta lámpara de Harry Potter. Que todavía no sé dónde voy a poner. Pero sí, está muy padre. Ahora sí volvamos con lo que sigue del video. Ya se empieza a ver como más aquí. Ya no hay tantas cosas aquí. Esta mochila la voy a regalar y aquí estoy metiendo más cosas que voy a regalar. Oigan, no saben hace cuánto quería cambiar las fotos de esta pared. Pero es algo que estuve posponiendo muchas muchas veces. Y pues hoy llegó el día en el que las voy a cambiar. Y voy a poner estas cositas que fui guardando porque quería que más o menos mi pared tuviera como recuerdos de momentos bonitos para mí. Y también que se viera como vintage. Y pues utilicé todas estas cositas que están viendo aquí. Algunas cosas, por ejemplo eso, es un alajero. Bueno, se supone que iban como anillos o así, pero lo utilicé para pegarlo en la pared. Porque siento que se vería muy vintage y va con las pipes que quiero dar en la pared. Después puse este ganchito para colgar este cuadro que tenía desde hace tiempo colgado en otro lugar. Pero no me gustaba cómo se veía ahí y aquí sí me gusta cómo se ve. Y bueno, así fue como quedó al final. Me gustó muchísimo el resultado. Creo que hay espacios vacíos, pero pues ya lo iré rellenando cuando tenga otras cosas que sienta que queden con la pared. Oigan pues, ya organicé el baño y no les grabé. Entonces les voy a enseñar rapidito cómo lo organicé. Al lado del espejo tengo estos organizadores que compré en Miniso. Todos estos organizadores los compré en Miniso. Y bueno, hay algunos que ya tenía como este y ese de abajo y ese. Pero este, este y este los compré. Porque quería que todo estuviera como en cajas y dividido en secciones. Y bueno, aquí puse las mascarillas pues para mi cara o para, no sé, para el cabello o así. Aquí puse cosas para el cabello igual como cremitas, aceites, gel. Acá puse algunos perfumes y algunas cremitas. De este lado tengo lociones y tengo cremas para el cuerpo. Y acá cosas para el cabello como, no sé, banditas, moños, listones, el fleco falso. Y bueno, aquí arriba tengo mi peine y tengo esta otra cajita donde igual tengo más cosas para el cabello. Y en esta caja tengo pinzas y tengo estos rollitos para el fleco, para ondularte el cabello. Y eso es todo lo que tengo en este mueble. Oigan, me acaba de llegar un paquetito y ya estaba empezando a grabar para Reels. Y se me estaba olvidando grabar para YouTube. Así que ya lo abrí, no les hice el unboxing aquí, pero les voy a enseñar. Hace tiempo que quería cambiar mis sábanas porque literal estas sábanas eran las únicas bonitas que tenía. Como igual como para los videos, que se vieran bien y así. Porque las otras sábanas que tengo, o colchas, son muy coloridas. Entonces como que no quedan con los videos ni con mi cuarto. Entonces me compré estas. Están súper bonitas. Las compré en SHEIN. Y me encantaron porque trae muchos corazoncitos. Me gustó mucho el color. Y aparte siento que va mucho con las vibes de mi cuarto. Entonces, sí. Ahorita lo iba a empezar a poner. La verdad pensé que era un poquito más grueso. Como este que es un edredón. Pero esto es más como una sábana, no como un edredón. Pero bueno, viene esta y también viene dos fundas de almohadas. Entonces ahorita la vamos a poner. ¡Gracias! 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 Así fue como quedó la cama con las sábanas nuevas. Me gusta mucho cómo se ve. Y descubrí que las sábanas tienen como un cierre. Y ahí se pone como relleno para el edredón. Entonces sí se puede volver más grueso como un edredón. Solamente tengo que ir a comprar el relleno. Pero bueno, eso ya será otro día. Y bueno, así se ven. Se ve muy bonito. Me gustó mucho. Les voy a dejar el código por aquí. O si no, en la cajita de información. Por si les gustó y ustedes igual lo quieren comprar. ¡Gracias! ¡Gracias!